Sí, sí, exactamente. Villa Carlos Paz, porque mañana debuta Stravaganza. Obviamente, Flavio Mendoza y Flor de las B nos dieron todos los detalles de este nuevo proyecto. De las B. Bueno, vamos a Villa Carlos Paz, pero no me dejes, te quedas acá vos, ¿eh? Me quedo acá, obvio. No, no, no. Vamos a ver qué pasa allá. Dale. Cuando Flavio me contrata, dijimos, bueno, me dice, ¿cómo te llevas con el agua? Bien, pero, digo, no soy muy amiga, yo ni que no soy nada. Me dice, bueno, entonces, bueno, vamos a hacer algo, pero no era que no me metía. Entonces, en un momento la gente empezaba a preguntar, cuando se enteró que yo estaba en Stravaganza, me decía, bueno, y te metés en la pileta, te metés en la pileta, lo único que me hablaba era de la pileta. Le digo, Flavio, yo creo que me voy a tener que meterme en la pileta porque la gente es de lo único que me pregunta. Qué bueno arriesgarse, ¿no? Algo distinto para vos, totalmente. Todo, como bajar colgada de 50 metros, arneses, cosas que yo, antes de subir a cada cosa, vienen cuatro personas que te manosean, te empiezan a tocar que esté todo ajustado, ¿viste? Prefiero que vengan y te manoseen, y te tironen, pero vos estás seguro, ¿viste? Y estás quietito, ¿viste? Están amigos ya, ya son socios, amigos, todas las noches. Todas las noches, sí, sí, las noches y las mediodías, también comimos. No, pero bien, me parece que... Nos pusimos al día. Nos pusimos al día y, aparte, nosotros tenemos muchas más cosas que nos unen que las que no. Y me parece que ahora vamos a hablar una amistad por mucho tiempo. Puedes disfrutarlo, como veías ahí, las imágenes en el Teatro Luxor. Y las entradas tienen un valor desde 350 pesos. Hay 1.100 butacas, así que no podés no tener tu entrada. Obviamente, obviamente. Va a ser seguramente el éxito, como es todos los años, porque es un espectáculo brillante. Y ahora vamos a hablar... Gracias.